¿Estaría dispuesto a correr tres minutos en los pasillos de un supermercado para llenar una carretilla con 600 dólares en productos? Si su respuesta es sí, acomódese en donde se encuentre y ponga atención a lo que le comentaremos a continuación, ya que serán 10 los salvadoreños que tendrán la oportunidad. Esta promoción es gracias a Banco Cuscatlán, que de la mano de Super Selectos les cumplirán este deseo a los ganadores y que vienen a caer como agua de mayo en este tiempo de encarecimiento de la comida. Para poder participar en el sorteo de la Super Carretilla Cuscatlán, aplican las compras realizadas por clientes de la institución financiera a partir de un dólar con las tarjetas de crédito o débito Cuscatlán, la cual los hará a creadores de un número electrónico para participar en el sorteo a realizarse el próximo 5 de septiembre de 2023. Elena Pineda, jefa de producto de tarjeta de crédito de Banco Cuscatlán, nos brinda más detalles de esta promoción que beneficia a las familias salvadoreñas. Todos nuestros tarjetamientos ya sea de crédito o débito van a poder participar automáticamente al utilizar sus tarjetas por cada dólar en compras, van a poder acumular un número electrónico para poder participar en la rifa final. ¿Y en qué consiste el premio? Son 10 salvadoreños que van a tener la oportunidad de llevarse todo lo que quieran en Super Selectos en un periodo de tres minutos. Imagínense, son tres minutos que el salvadoreño va a poder llevarse todo lo que quiera hasta un monto de 600 dólares. Karen Rivera, gerente de mercadeo de Super Selectos, expresó la oportunidad que representa esta actividad para los participantes. Todos siempre hemos llegado con un correr dentro de los partidos de Super Selectos y poder llevarnos todas las cosas que nosotros querramos completamente gratis. Y bueno, ese deseo ahora nos puede hacer realidad Banco Cuscatlán a través de su promoción La Super Carretía Cuscatlán. Bueno, esta promoción arranca este día y bueno, participan todos los tarjetalientes de crédito o de débito que realicen sus compras en todos los comercios del país, estarían acumulando una participación electrónica. Y si hacen sus compras en Super Selectos, están acumulando doble participación para poder ser uno de los 10 ganadores de este fabuloso premio que es tener la oportunidad de correr durante tres minutos entre los vacíos de Super Super Selectos y poderse llevar todo lo que ellos quieran con un monto máximo hasta de 600 dólares.